Soy Sophie Brown, soy la autora de 11 bestsellers, y después de un gran fracaso. Me hice escritora para poder escribir en pijama, no para que unos desconocidos me griten. Es un huracán de categoría 5. Creía que te habías hecho escritora por el abuelo. Siempre estabas escuchando sus historias sobre el castillo y Escocia. ¿No has dicho siempre que querías ir? Sí. ¿Te ha gustado el castillo? Sí, ha sido mágico. Ahora está en venta. Sophie Brown, Miles es el duque de Dunbar. Toma, la llave de mi castillo. Pero antes de empezar, las condiciones. Depósito de 90 días hasta Navidad. Te mudarás ya. ¿Tú te marchas? No. ¿Cómo? Por las mujeres que compran castillos. El quinto duque murió en esa misma cama. Con su fianza tiraremos hasta Navidad. Mientras le haremos la vida tan imposible que se dará cuenta de su error y se marchará. Podrías cerrar con llave. ¿Es mi casa? De momento. Este castillo tiene una conexión con mi familia. Si estás intentando desanimarme, no lo vas a conseguir. Alteza. En rigor es excelencia. Se me ocurre algún otro apelativo para ti. Tampoco sería tan horrible abrirse un poco a alguien. Es que no me esperaba esto. Ni a ti. Hacía mucho tiempo que no te veía sonreír así. ¿Quieres un castillo? Es tuyo. Llevas toda la vida trabajando por tu carrera. ¿Qué eres tú sin esto? Quizás sea mi próximo capítulo. Porque estas son tus raíces, cielo. ¿Qué pasará después de Navidad? ¿Es él? Ella es mi hija, Lexi. Vaya. Luego te llamo.